No, Lina, se me está prendiendo fuego la casa, se me está prendiendo fuego la casa, supuestamente. Ay, sí, ay, sí, acá, 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 creo que es esto. ¡Ay, August! ¡August! ¡A sacaré tu mochila! ¡No! Hola, chicos, soy August y hoy tenemos un video muy especial porque lo que vas a hacer el día de hoy es vamos a poner mi primer casita, pero ¿saben qué? Un pajarito bien chismoso que anda allá por arriba del árbol o anda ahí chusmeando a la gente me contó que Lina está en el server, chicos, sí, así que lo que vamos a hacer es vamos a tratar de encontrar su casa e irla a visitar, pero bueno, quiero que dejen muchísimos likes, comentarios y suscribanse al canal también al canal de Lina que va a estar en la descripción y ahora sí, vamos a arrancar. Chicos, tengo que elegir mi casa, claramente, ¿dónde está mi casita? ¿Por qué no me deja elegir casa? ¡Ey, pará, está rebugueado esto, no me deja! ¡Chicos, mi casa! ¡No me deja elegir! Ok, bueno, creo que voy a tener que vivir en el pasto os voy a quedar para acá para siempre Bueno, paren, ¿saben qué? No me pienso quedar acá, así que vamos a buscar la casa de Lina ¿Qué? Está acá Chicos, está enfrente mío, soy un ciego Está enfrente mío la casa Tremenda mansión tiene Lina y no la había visto Ok, la casa sigue sin dejarme, perfecto Vamos a ir entonces a lo de Lina porque ya me está agarrando frío A ver, vamos a tocar timbre, voy a pegar la puerta ¡Lina! 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 ¡Ay, qué ruido! ¡Hola! ¡Lina! ¡Ah, ok! Está acá, está acá Perdón, perdón, Lina ¡Dale, que me pesa la puerta! ¡Pasá! Chicos, pero qué... Usá las manos, Lina, no usés la cara Pero es más fácil así Ok, ok, bueno, dale, pasó ¡Hola! Ahí está, ¿todo bien? Bien, bien, ¿y vos? ¡Ay! Encontraste mi nueva casa Esta es tu nueva casa, Lina Así que andados por el barrio, me contó un pajarito Sí, 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 me mudé hace poquito De hecho, ya tuvimos un pequeño incidente cuando Dani la prendió fuego Pero... ¡No! ¿Sabés que yo también prendí fuego una casa? ¿En serio? Por favor, mantenete alejado de mi cocina entonces, ¿sí? No pasa nada, a ver, ¿qué es esto? Esa es mi cocina ¿Sabés que para mí? Me enseñías a usar la Lina porque yo quise usar la mía y no me dejaba O sea, no entendí cómo se usa Ahora podés usarla Ok, a ver, voy a poner una hamburguesa Y ahora tenés que subir la temperatura a 100 Ahí está ¿A 100 nomás? Sí, 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 porque si no prende fuego la casa ¿200? 100 Ok, 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 100 Y bueno, ¿y ahora cómo sabes cuándo está listo? Ah, ni idea O sea, queda ahí para siempre Bueno, probablemente Bueno, a ver, podés poner un poquito más Pero ya está En algún momento, ¿te das cuenta cuándo está listo? La verdad es mi primera vez usando esto Así que, no La mía también La última vez que puse, que dejé que alguien usara esto Fue Dani, que bueno, se puso a usarlo Y yo no lo controlé y se quemó la casa Ok, para Vamos así, vamos a ponerlo a 100 Bien bajito y vamos a cerrar la tapa No creo que se prenda fuego todo, Lina No, no creo, mirá, podés venir al jacuzzi Metete si querés Ok, a ver, vamos a meternos a hacer A ver No, está muy bueno, mirá, estoy muy cómodo Hace burbujas y las burbujas podés cambiarle el color, ¿viste? Muy relajante Sí, sí, yo en mi casa tenía uno Lástimo que se prendió fuego Ah, no, no Se prendió fuego el jacuzzi Tremenda pileta A ver, a ver No solo eso, tenés un tobogán Vení, vení, mirá No, ¿cómo que un tobogán, Lina? Pero esto es una casa de verano Desde dentro de la casa te podés tirar a la piscina Acá A ver, a ver, a ver Ah, ok Estoy sentado en el sillón ahí repancho viendo la tele Ah, tengo calor Chau Sí, te tirás ahí Y no solo eso ¿Qué? También podés tirarte desde el segundo piso Mirá, subí A ver, ahí voy, ahí voy A ver, a ver, a ver Uy, ah, me pegó un portazo en la cara, creo, chicos Ahí está Mirá, vení Voy yo primero, ¿eh? A ver, dale ¡No! Uy, se mató, chicos, creo Ahí está No, caí en la piscina Ahí está, ahí está, ahí está Me dio un poquito de miedo eso Parecía como que te iba, no sé A un tacho de basura ponerle algo así Pero no, está bueno, está bueno Mirá, te muestro la casa Esta, a ver, a todo esto no te hice un house tour Esta es la parte principal Acá está nuestro living con acceso a la piscina De este lado tenemos lo que viene siendo nuestra super cocina Acá tenemos la primera habitación Hay más de una, pero esta es la primera habitación Pero para, ¿cuál es tu habitación? ¿Esta es tu habitación? Eh, duermo a veces en esta, sí Ok, Lina, me voy a tirar una siesta En un ratito No, no te duermas todavía No te duermas todavía Primero mirá cómo estaba la casa Y después te dormís si querés Ok, ok, ok Algo me dice que ya te metiste en la casa Y no te voy a sacar Acá está la aspiradora Por si en algún momento te dan ganas de aspirar Eh, podés ir aspirando Acá está el lavadero Eh, vamos para arriba A ver, a ver, a ver Entonces aprovecho y limpio la casa Mirá, a ver Lina, ¿qué vas limpiando la casa mientras más haces un turno? Sí Lina, el banco Acá está mi estudio Ay, perdón, dejé mi cuenta de banco abierta Ahora se ve que tengo un Te van a hackear, Lina Sí, un mil millones de Robux Venga, acá está mi Acá está mi estudio con mi super chimenea super tierna Y acá está la otra habitación Acá es donde duermo la mayoría del tiempo Pará, ¿y se puede prender la chimenea? No lo intentes ¿Por qué no? Porque la última vez que prendimos un fuego en la casa Se prendió fuego en la casa Vení, mirá Y acá están las vistas del balcón Que si te llevas a mudar cerca Capaz que veo tu casa desde acá Lina, me voy a mudar enfrente ¿En serio? Entonces te voy a ver, eh O sea, vas a tener que tener cuidado Porque se ve todo de acá Eso va a ser raro, ¿no? Yo ya veo que estoy ahí, tranquilo Ahí, no sé, me despierto Acá está la caja fuerte A ver, a ver, a ver Uy, mirá, mucha plata Dinero, dinero Y acá está el baño Y acá está el baño Ah, Augusto ¿Por qué? ¿Por qué me senté en el inodoro? Ok, chicos, esto es raro ¿Y qué es esto? Ah, para lavarse las manos Un espejo Para bañarse, una ducha ¿Y qué más? Ah, y acá sí ¿Por qué un baño tiene dos puertas, Lina? Ah, porque sí Porque es muy grande Entonces necesito dos puertas ¿Sabés cuál es el único problema de este baño? Que te ve toda la ciudad Es verdad O sea, estás acá en la bañera Y de repente ves toda la ciudad Pero toda la ciudad también te puede ver a vos ¿Vos decís? No se ve desde afuera O sea, desde afuera yo creo que no se ve No sé No sé, a mí me da miedo No confío mucho Bueno, vení, Linita Vení, vení, vení Vamos, vamos Llegó el momento de que conozcas mi casa A ver, a ver, a ver Voy, voy, voy Uy, un portazo No te pegues un portazo en la cara, eh Cuidado con mi puerta No me la vayas a romper Ahí está Ahí está Lina Tengo acá mi casa Pero no me deja hacer clic No me deja elegir la casa ¿Cómo que no? A ver, a ver, a ver si puedo Mirá Me tira como para cambiar el color de la casa Pero no tengo casa Ok, a ver si aprieto acá en casa Ahí está Ahí está Ahí pude Bueno, voy a poner esta casa ¿Ahí está? ¿Pudiste? Sí, sí, pude A ver Y ahora ¡Opa! Ahí está Vamos a mi casita ahora Te voy a hacer un tour Un mega tour Pará, pará Te voy a mostrar mi auto último modelo A ver, a ver A ver Y acá está mi auto último modelo ¡No se pone el auto! Ok No me deja Ah, porque estoy muy cerca Acá estoy, acá estoy Vení, vení, Lina Eh, eso no es un auto Autazo, vení Pará, pará que lo voy a estacionar Ahí está Listo Ok, chicos Bueno Ni yo conozco esta casa, Lina ¡Ey! ¿Qué haces viendo la tele apagada? Estoy cómoda Es cómodo tu sillón Está linda Pará, pará Tengo mucho frío, Lina Voy a aprender la cosa La chimenea ¡Oh, la chimenea! Tengo mucho frío Cuidado con esa chimenea Pero bueno Cuidado con esa chimenea Te voy a presentar primero Acá Vení, vení Está la cocina Que nunca usé tampoco Y no sé usar Ah, bien Claramente, ¿no? Después está ¿Qué es esto? ¡Ah, para cortar el pasto! Para guardar cosas Lina, si querés agarrar Y ayudame Acá tenés el margen El lugar para la piscina Es verdad Tendría que poner una piscina ¿No? ¿Se puede? Sí, pero tenés que pagar Para poner en la piscina Ah, ok, ok, ok Bueno, tengo acá un diamante ¿Qué es esto? ¿Una flor? Es una flor ¿Es una flor? Bueno, una flor Estamos en Minecraft, parece Estás comiendo el arbusto Bueno, vamos adentro de la casa Ahora Te voy a mostrar el segundo piso Bueno, no te mostré la cocina Porque no la sé usar Así que Vamos Es como Este lugar inexplorado De la casa Acá Te perdí ¿Dónde estás? Acá duermo yo Y en la cama del lado Duerme Meli Ah, mirá Y acá tienen el estudio también La computadora Acá tenemos el estudio Ahí para grabar Mirá, te voy a poner Un fondo de pantallas De A ver, a ver De banco, no Un virus No, eso no tenías que ver No, un virus Bueno, te lo dejo ahí Con un hacker ¡Agui hacker! Y ahora A ver, a ver Afuera qué hay Chicos, yo ni yo sé Qué hay en mi casa ¡Ay, jacuzzi! El jacuzzi de color A ver si le puedo cambiar el color Ahí está Puedo, puedo Burbujas verdes Yo estoy acá Esperando que me den comida ¡Denme comida! ¡Denme comida! Ok, bueno Para venir Entonces vamos a aprender A usar la cocina Vení, vení Vamos, vamos, vamos Ay, pará Que no terminamos de ver ¿Qué más hay? Acá está el lugar para lavar Ah, el lavadero este Que tampoco nunca lo voy a usar ¡Ah, y esta habitación Es para invitados! ¡Listo! ¡Ah, y esta habitación! Sí, sí, sí Así que bueno Pero pará Una cosa muy curiosa Lina, vení ¿Qué? Acá, acá Vení, vení Acá Acá está tu caja fuerte A ver, a ver Tengo una caja fuerte Y no me enteré Chicos, la voy a abrir Ok, Lina ¡Augusto! ¡Sos millonario! Vos no viste nada No viste nada No viste nada No viste nada Ok, bueno Vení, vení Linita Vení, vení Te abajo, te abajo Al baño No, no Vení al baño De la habitación de invitados Mirá Te quiero decir Que vos también Tenés que tener cuidado Porque yo también Te puedo espiar ¡Oh no! Se ve toda mi casa Eh, igual Para esto es peor Porque mirá Yo me estoy bañando Y vos me podés ver Tranquilamente En serio Son una porquería Estas ventanas en el baño No es lo mejor Lo voy a tapar todo con maderas Sí No es el mejor diseño De arquitectura A ver Antes que taparlo con madera Igual te recomiendo Una cortina Tal vez es un poco Más discreto Nah, nah No pasa nada También hay que estar preparado Para los zombies Ok, bueno Lina ¿Qué querés? ¿Para los zombies? ¿Una hamburguesa? ¿Querés un pollo? ¿O querés carne? Eh, me agarré chocolate ¿Chocolate? Bueno, yo me voy a comer Una hamburguesa Ahora sí La voy a hacer bien Pero bien fuerte Porque me estoy muriendo de hambre Voy a poner el horno a 800 ¿Está bien? Bueno, a ver Se te va a hacer rápido Mira, tengo una manzana Comiendo saludable Ok A mil, Lina A mil Cocina del mañana ¡Ooooy! Tene, alejate un poquito Por las dudas Alejate un poquito Yo me voy de acá Porque esto puede terminar En incendio ¡No! 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 Se me está prendiendo Foto ¡Ayuda, Lina! ¡Ayuda, ayuda! Ahí está La puede, la puede ¡Uf! Menos mal, menos mal No está lista La hamburguesa todavía Bueno, mirá Yo te diría Que ahora está medio carbonizada Que ni lo intentes A ver, para Lo pongo otra vez a mil Espera un segundo Vamos, Lina Para, hay bomberos ¿Sabías eso, no? Sí, lo sé, lo sé Pero no prendas fuego a tu casa Ok, ok, ok Para, 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 para Un poquito más No, no, no Bueno, yo creo que con ese fuego Ya tiene que estar lista la hamburguesa No está lista, Lina No, no sé cómo hacerlo En serio, no sé Mirá, yo te diría una cosa Cocinar no es lo nuestro Es verdad, no es lo nuestro ¿Sabes qué? Vení, vamos a la ciudad Y vamos a comprarnos una hamburguesa Vení Sí, más fácil Subita mi auto Yo tengo mi auto Te puedo llevar si querés Ok Bueno, dale, dale Vamos, vamos Igual le tendría que poner ¡Uy! Un autazo Ok A ver, para ahí Me bajo, me bajo Ahí está ¡Uy! No, lo tengo que estacionar Vamos a estacionar el caballito A ver, a ver Ahí está, ahí está Esperame, Lina Espérame, no te vayas Sí, es que estaba intentando Ponerlo bien en la carretera Ahí está ¡No! ¿Qué dice? ¡No, Lina! Se me está prendiendo fuego la casa Se me está prendiendo fuego la casa Supuestamente ¿Cómo que se te está prendiendo fuego la casa? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Acá, acá, acá Creo que es esto ¡Ay, August! ¡Augus! ¿Qué? Al sacar de tu mochila ¡No! Lina, Lina Pará, pará, pará Lina, no, en serio Apágale, apágale De tu mochila Agarrá tu mochila Agarrá tu mochila De tu mochila Acá el matafuegos El extintor Sí, a ver, acá el extintor Sí, acá lo tengo ¿Y ahora? Dale al fuego A ver, a ver, a ver Ahí está, ahí está Ayúdame, Lina Por favor, te pido Estoy haciéndolo Lo estoy haciendo ¡Ay, ay Dios! Apágalo Ahí está Apágalo No, no, no Podemos estar acá toda la vida Apagando el fuego No, no, se está apagando Se apagó Acá se apagó Ah, queda solamente esta parte Listo, listo, listo Ya estamos Uf, Lina Por un momento me asusté Ahora sí ¡No, hay fuego acá! ¡No! ¿Cómo que hay fuego? Por favor, apagalo Estoy apagando Ahí está, ahí está, ahí está Faltan poquito acá A ver No, no, Lina Mi casa Mi casa, Lina Ay, Dios No, porque yo te dije Que no jugaras con la cocina Ay, Dios Pero tenía hambre Ya está, ¿no? Ahora sí puedo dormir tranquilo Creo, a ver, en el otro lado ¡No! ¡Uy, no, Lina! Mi casa, por favor Te pido, ayúdame ¡No! Se está prendiendo fuego todo Mi casita A ver, acá ¡No! Acá también, Lina Ayuda, por favor Ok, mi sabor La caja fuerte, Lina La caja fuerte No, ya la saqué Ya la saqué de ahí Ya la saqué Ay, Dios, gracias Ok, creo que ya está Creo que ya pasó Bueno, bueno, bueno Chicos No se juega con fuego Ahora sí, Lina Vamos a comer una hamburguesa Que tengo hambre Pero bueno, chicos No sé si hambre, ¿eh? Ya me sacó todo el hambre Estoy manejando yo, Lina Bueno, gracias por prestarme el auto Está bien, te lo presto Mientras tengas carnet Pero bueno, chicos Quiero que dejen muchísimos like Comenten y suscríbanse al canal También al canal de Lina Que está en la descripción Y ahora sí, nos vemos En el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.